Y durante los nueve días de desarrollo de esta vigésima segunda edición del Festival de Verano son muchísimas las actividades deportivas que tendrán lugar en los diferentes escenarios de la capital, pues el deporte será clave, clave en esta celebración para Bogotá. Para este 2018 muchos de los eventos tradicionales seguirán siendo protagonistas en la celebración del cumpleaños de nuestra ciudad y uno de ellos será el Festival de Porras. Bueno mire, básicamente nosotros, este festival además es icónico para los bogotanos, es un festival maravilloso que nosotros apoyamos, vamos a estar en el Palacio de los Deportes, así que los bogotanos pueden encontrar no solamente esta programación, sino toda la programación en www.idrd.gov.co. Los deportes acuáticos también tendrán su espacio en este festival de verano con una iniciativa llamada Nadando Ando. Primero se van a poder inscribir en la página también para que tengan clases de buceo gratis, pero también vamos a dar clases de natación, así que en la piscina del complejo acuático va a estar todo adecuado, para que jóvenes, adultos, bueno todo el mundo pueda disfrutar de clases de buceo y de temas acuáticos. Y el ciclismo, el atletismo y los deportes a motor también harán parte de la extensa programación que se tiene prevista para esta edición 22 del festival. Vamos a tener exposición de esquí, vamos a tener acá en el lago, en la piscina del complejo acuático, también vamos a tener actividades, la clásica de Esteban Chávez, eco-yoga, caminatas, campamentos, vamos obviamente a tratar de batir el récord Guinness de elevada de cometas, más de 15 mil cometas que vamos a regalarle a los bogotanos. La carrera del sur, la maratón de patinaje, béisbol infantil y diferentes tendencias deportivas que crecen día a día en Colombia y en el mundo, se tomarán Bogotá. Y en Canal Capital, los bogotanos podrán disfrutar de estas actividades con la transmisión de 17 eventos deportivos, porque en Capital Deportes, Bogotá primero.